Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Como ya he informado en este canal, Neymar ha viajado el miércoles pasado a Barcelona, supuestamente para el diagnóstico de su última lesión que tuvo en el PSG, pero según ha informado un medio francés de prestigio, no solamente pasó eso, sino Neymar tuvo una reunión secreta con la directiva de la Barcelona, pero ahora mismo viene la bomba. Según afirma el mismo medio, el Barça ya ha atazado la hoja de ruta y ya hay acuerdo en la estrategia y el plan que van a llevar en la operación vuelta de Neymar al Barcelona, que después de eso se fue con sus amigos íntimos Messi, Suárez, Jordi Alba y compañía a celebrar la remontada y el pase a las semifinales de la Copa de Rey. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.